Di hola, lesionado pero no derrotado. Cuidado. Oh, es duro. Toma esto. Los proyectiles están acabando. Es hora de una retirada estratégica. Qué look tan a la moda, Patrick. Leamos sobre los reptilianos. Oye, Dan. Bomba sorpresa. Ni siquiera Elon Musk soñó nunca con un cohete así. Ríndete mientras puedas. Apunte. Objetivo detectado. Oh, oh. Casi fallas. Buenos días, holgazanes. Me alegro de que no hayan olvidado cómo escribir. ¿Quieren ganarse algo? Bien, entonces. Vaya, mi invento causó problemas. La campaña falló. Es el fin de los torpedos de papel. Tendrás que llevar cartas. ¿Así que les gusta jugar? Me encanta divertirme. Mi amigo y yo estamos listos. Gracias, estamos bien. Cállate, lunática. Bueno, está bien, chicos. Organizaré un juego emocionante para ustedes. ¿Resucitará Jorge? Mi plan de emergencia. Ups. Finalmente me divertiré. Siempre soñé con presionar este botón. Y que la suerte esté siempre a su favor. Ah, colegio de alta seguridad. Adiós, aire de libertad. ¿Por qué tanto pánico? No lo entiendo. Una fiesta genial y música interesante. Parece que una dosis inesperada de confusión al estilo de la señora Pierce unió incluso a nuestros empadernidos guerreros. ¿Establecerán cámaras de tortura aquí? Confiesen. Al menos déjanos el póster de anatomía o nos volveremos locos. Olvidarán los dibujos de flores. Solo un minuto. Patrick es tan elegante. Qué bueno que se fue con su traje elegante. Pronto su mundo cambiará. Ya he visto estos símbolos. Oh, un número de teléfono. Le gustó a alguien. Estamos encerrados. Literas alrededor. Es el juego del calamar. ¡Genial! Construyamos una habitación secreta. Necesitamos un plan de escape. Participantes, ¿están listos para las pruebas? ¿Ovni es tú? ¿Ya se fue? Hazte a un lado, Dan. Esta es mi litera. ¿Qué te pasa? Trato de ser positiva. Conoce a mi mejor amigo. En un retrato de tamaño completo para nunca separarme de él. Un sueño extraño, aunque la paloma es demasiado. Bonita, ¿verdad? Patrick estará siempre en mi corazón. Ya he visto suficiente. Modo masculino activado. Oye, mente maestra. Baja y baile conmigo frente a frente. Espero que no se haya roto nada. El lazo rosa significa una cosa. Es hora de revisar los regalos. ¿Qué tal si es explosivo? Cuéntanos tus secretos. Ah, compañeras de Zelda. Me acabo de caer, ¿no ven? ¿Qué nos importa? Es un tono interesante. Wow, la voz de la verdad es sorprendente. Espero que hayan elegido la talla correcta. ¿Y yo? Ay, perdón. Parece que aún queda uno. Debe quedarte bien. Ahora también soy parte del equipo. Sandra, échale un vistazo. No nos confundiremos con los números. Ya tiene un nombre. Vamos a probárnoslos. Confiesen ahora, criminales. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? ¿O tal vez tú? ¿Perdedor? Mi fin canta está cerca, alborotadoras. Recuerden, no se molesten en pedir piedad. Es tan gracioso cuando está enojado. Vaya, tengo una idea genial. Es hora de redecorar. No me interesa. Cuanto más lejos, más salvaje. Vaya, la chica tiene problemas. El color de las olas. Date prisa, Dan. Mi compañera se está volviendo loca. Mira. Bueno, el color es demasiado femenino. Pero está bien. ¿A dónde fue ella? Un poco más. El punto culminante de la decoración. Después de todo, resultó genial. Bueno, no hay lugar para la palidez de mi diseño. Un par de capas y brillarás. ¿Funciona bien? Estoy siendo sacrificado por la decoración. Aleja de dar. La obra maestra está terminada. Casi me despido de mi mano. ¿Y si me quedo como pitufo para siempre? No seas dramático. Sé cómo ayudar. Solo debes creerme. Y trabajar duro para limpiarme. Espero que su esmalte no sea permanente. Aleluya. Vuelvo a ser yo misma. Solo cuida tus manos. Vaya, chicos. Una señal del cielo. Estoy segura de que Patrick también me extraña. No puedo seguir el ritmo de estas locas historias. Siento que hay muchas más sorpresas guardadas. Se divirtirán más juntos. Bonito, ¿no? Y por último, un detalle importante. Conoce a tu nueva amiga, Luis. Mi corazón me dice que son una gran pareja. Deja que el genio se divierta. Pongámonos creativos. Y los símbolos levantarán el ánimo. ¿Dónde ponerlos? Bueno, no hay muchas opciones. Te convertirás en un amuleto para la fuerza. Y colgaré un círculo para un mejor trabajo mental. El toque final de Feng Shui exclusivo. Aún así, falta algo. Aparentemente, la habitación está demasiado vacía sin energía curativa. Está decidido. Parece que nuestra diosa de los interiores tiene otro plan creativo. ¡Excelente! ¿Cree que Laura es como el Wi-Fi? ¿Cómo entró a la universidad? Ha llegado el momento. Vendrán conmigo. Apúrense, participantes. No tenemos mucho tiempo. El collage es fantástico. Quédate aquí y mejora el ambiente. Me encanta Huggy Wuggy. Somos inseparables. Vaya, una copia exacta. Socio, es hora de trabajar. Fue divertido, pero es suficiente. A la prueba. Pensé que habíamos conectado. Déjame en paz, traidora. No quedaré más con el primer lugar. Necesito mostrar autoridad. Está bien, que así sea. Seguiré el ejemplo de la multitud por una vez. La campeona Sandra está en la posición inicial. Bienvenidos a la primera ronda. No tuvimos tiempo de prepararnos. El juego de eliminación, niños. Esto es aún más aterrador. ¿Listos para empezar, chicos? Me temo que me desmayaré durante el juego. Con una muñeca así, las posibilidades de éxito son bajas. ¡Alto! ¿De qué preparación hablas? No te olvides de la visión láser. Prepárate, Dan. Puedo hacerlo. Qué suerte que traje mi polvo vegano. Oye, hermano, mira el bicho raro. Es incluso peor de lo que pensaba. Error. El participante 067 está fuera del juego. La verdadera belleza no conoce límites. Incluso en el fuego del calamar. Luz roja. Luz verde. Uf, un dulce suspiro de alivio. Sorprenderé a todos con este brillo. Algo está mal con mi rubor. Un jugador en movimiento ha sido detectado. Tarea, aniquilación instantánea. No con mi maquillaje fresco. La hippie destruyó el patio de juego. Las galletas de azúcar te revivirán. Un puertal a un universo paralelo. Esta habitación secreta es el taller del creador. Chicos, construiremos algo genial. ¿Dónde están todos? Extraño. Hola, qué listos. No sé cómo se llama, pero quiero uno junto a mi cama. La regla de oro, primero llévatelo y después pregunta. La cinta definitivamente será útil. ¡Vuela! Tenemos una casa secreta genial, chicas. La guirnalda es genial. Gracias por sugerir la renovación, Sandra. Hice lo mejor que pude por el bien de todos. Sí, no pierdan el entusiasmo. Se acabó el tiempo de descanso. El segundo desafío está listo. Por favor, señorita, el juego está esperando. Deja que la niña se exprese. Parense en fila. Muévete, Dan. ¿Quieres que le pise el piel de la capa negra? Atención, estudiantes. Las reglas para la próxima prueba son... Recibirán una galleta con un patrón individual. Dele las galletas a los participantes. Hola, ¿qué están haciendo? Estamos cansados de comer huevos. Nunca nos llenamos con ellos. La segunda etapa casi falla. Fuera ladrones desvergonzados. Ay, es el fin. Espero que nos den algunos bonos. Este concurso salió mal. Pero se me ocurre otra idea. Veneran a la cuerda sagrada. ¿En serio? Parece que no habrá piedad. ¿De dónde viene esto? De la trenza del gigante. ¿Por qué, Dan? Yo mismo me sorprendí. El equipo que tiró más fuerte gana. Encontremos tácticas efectivas. Tengo una idea. Vamos, Dan y tira. No quiero avergonzarme delante de ellos. Sueltenme la cuenta de tres. Excelente, mi turno. ¿Decidieron rendirse debiluchos? Así es. Choco a los cinco, amigo. Adolescentes. Son raros. Oh, oh. Ustedes lo pidieron, muchachos. El sheriff Justicia vino a hacer valer la ley en esta morada del caos. Sandra terminará con todo el trabajo socio, amigos. Oigan, hermanos. Tomarán el camino equivocado. Apártense de nosotros, ¿está claro? No lo repetiré dos veces. ¡Yeehaw! Debió haber sido repartidor. Ups. ¿Cómo están las cosas? Santos calamares. Fue un poco exagerado. Ahora las hazañas de Sandra llegaron a todos los rincones. Llamó al inspector de control de ventiladores. Los fantasmas están divirtiendo. Oh, oh. Quería robar un traje. El vendedor se perdió un incidente maravilloso, ¿no? Cálmate. Soy un director considerado. Te tengo, dragón. Vuelve con tus antepasados. Ah, llamó a una ambulancia. Oh, los trucos prohibidos. Duele incluso mirar. Soy más blanca que el blanco. Solo estábamos tomando el té. Te exprimiré hasta el último aliento. Terror en el colegio. Golpe bajo. Gancho izquierdo. No durará mucho. Quisiera borrarlo de mi memoria. Mírame a los ojos. Soy un luchador sin reglas. Quiero ver tu vida desvanecerse en ellos. No estoy segura de si deberíamos ver esto. Eso es. Voy por ti. La anfitriona está furiosa. Vámonos. Sí, ganamos sin esfuerzo. Pan comido. ¿Dónde están? Respondan. ¿Cómo pudieron perderlos? No puedo confiar en ustedes. No son guardias, sino un par de pesadillas. Condiciones laborales estresantes. Hola, niños. ¿A dónde se fueron? No tienen otro lugar para esconderse. Salgan traviesos. Zapatos rojos, como los de la señora Pierce. Es seguro ahora. Nuestra profesora era la muñeca. Silencio. Tranquilos. El peligro ha pasado. Con cuidado. El camino parece despejado. Qué aventura. Lleno de músculos, ya saben. Vaya. Ella no se queda atrás. Síganme. Rápido. Todos cabemos aquí. Bloquemos la puerta con algo. ¿Con un hechizo? Oh, querido. ¿Cómo es esto posible? Bueno, no se quedan ahí como estatuas. Siéntense. Mejor no discutan. Tienes razón. Solo acércate lentamente. ¿Cuántas veces puedan llegar tarde? No entiendo. ¿Fue un espejismo? Hola. Dije calmada, bestia. El director no se ve muy bien hoy. Oh, oh. Estoy en problemas. A mis pies, serpiente. ¿Quién hizo esto? Fueron los niños. Yo no fui. Te diriges al chico equivocado. Mejor pregúntale a Sandra. ¿A dónde fue ella? Estaba aquí hace un minuto. Que tengan una buena vida. Hola, amigos. Escribe en los comentarios si quieres ver la segunda parte de nuestras aventuras. Nos vemos. ¡Gracias!